¡Se oye! ¡Se siente! ¡Felicidades están presentes! No creemos en patraña, no creemos en falsedades, lo tenemos bien claro. Por este país lo que sea, para lo que sea, Canel, para lo que sea. No creemos en intervenciones humanitarias. Pregúntale el medio de la gente que causa una intervención humanitaria. Un desgazo, un desastre. Queremos ayuda, hemos ayudado al mundo entero. Y estamos aceptando esa ayuda, pero no aceptamos patrañas ni mentiras, ni aceptamos soldados yanquis en esta calle. Como si los jóvenes hubiéramos nacido en otro planeta y no conociéramos detrás la historia detrás de las intervenciones humanitarias. Miren lo que pasó en Libia, miren lo que pasó en Irak, miren lo que han querido hacer en Siria. Eso es lo mismo que quieren hacer con nuestro pueblo. No nos quieren ayudar, nadie se ve, nadie se llama engaño. ¿Quién tiene miedo aquí? ¡Quién tiene miedo aquí! ¡Quién tiene miedo aquí! Hoy vemos en las redes sociales pidiendo ayuda internacional para resolver los problemas de la COVID. El problema es que no leen, no escuchan. Y anoche quedó bien claro que hemos recibido la ayuda internacional de 34 países. Pero la ayuda que ellos están pidiendo no es la ayuda para resolver el problema de la COVID. Es la ayuda para oprimir a este pueblo, para derrocar la revolución e implantar un sistema capitalista neoliberal en este país. ¡Viva la Guaytú cubana! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! Y les recuerdo lo que ellos, comandante, a mí cuando se puso una cosa mala. Un pueblo orlandengue, un pueblo del, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la escravitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como el nuestro no se rinde y no vuelve jamás a la escravitud. ¡Viva la revolución humana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡A donde sea la gente, como se sea! ¡A donde sea la gente, como se sea! ¡A donde sea la gente, como se sea! Este pueblo que está representando a este gobierno que no nos para nada, que en minutos ha salido a representar a esta provincia poniendo el nombre del comandante viejo en alto ¡Viva esta revolución cubana!